La Torre y Sus Campanas Y que vistas en negro luto las cositas Por la muerte de un torero, caballero y andaluz De luto todos los cantes Y las mujeres flamencas con negras patas de cola De luto los maestrantes Y la moñada eslumbrante de la guitarra española Capote de grana lloro Alegre como una rosa Que te abrías ante el toro igual que una mariposa Capote de valentía De tu vergüenza torera Que a tu cuerpo se enseñía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana lloro Que le pongan lazo negro a la giralta A la Torre de la Vera Y a la Alhambra de Granal Y también a la bandera ropa igualda Y un silencio en los clarines De la fiesta nacional Que lloren los bandoleros En los picachos más altos De la sierra cordobesa Que lloren Madrid entero Las majas y los chisperos Los reyes y las princesas Capote de grana lloro Alegre como una rosa Que te abrías ante el toro Igual que una mariposa Capote de valentía De tu vergüenza torera Que a tu cuerpo se enseñía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana lloro Capote de valentía Capote de valentía De tu vergüenza torera Que a tu cuerpo se enseñía Lo mismo que una bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana lloro